Muy bien chicos, bueno pues hoy vamos a continuar con el tema de planos, superficies cilíndricas y cuadráticas en específico hoy vamos a iniciar con el de superficies cilíndricas y para esto les voy a dar ahora una ecuación y ustedes me van a decir que representa esa ecuación en el plano cartesiano, ¿de acuerdo? una muy sencillita, ahí les va, por ejemplo x cuadrada más y cuadrada igual a 25 esta ecuación que representa en el plano cartesiano, representa una circunferencia chicos ¿si estamos? circunferencia, ¿de qué radio? muy bien, una circunferencia de radio 5 esto es lo que representa, ¿cómo lo supimos? solamente viendo la ecuación ya conocemos más o menos cómo son las ecuaciones de las circunferencias, ¿ok? entonces ahí nosotros tenemos que tener cuidado, más bien nosotros tenemos que recordar elementos que hemos visto en cursos anteriores, por ejemplo en geometría analítica seguramente llevaban geometría analítica en la prepa, pero ese curso de geometría analítica no sé por qué todo el mundo lo olvida, es el que todo el mundo ya no quiere saber nada más de circunferencias, elipses, parábolas, etcétera, pero bueno chicos, aquí vamos a retomar todo lo que vieron en geometría analítica y lo vamos a llevar ahora al espacio ¿estamos? bueno, ya tenemos una circunferencia de radio 5 vamos a ver, les voy a poner otra ecuación y ustedes me van a decir que representa tenemos aquí a 4x cuadrada más 9y cuadrada igual a 36 ¿esto qué representa chicos? es una elipse, muy bien muy bien, entonces es una elipse, ¿vertical o horizontal? ¿qué dices? horizontal, y ustedes dirán ¿y cómo sabemos eso? por la forma de la ecuación chicos la forma de la ecuación, ¿sí? primero que nada, ahorita vamos a ir retomando las formas que deben tener nuestras ecuaciones de las figuras geométricas conocidas, con centro en el origen o con vértice en el origen, ¿ok? entonces tenemos una circunferencia, tenemos una elipse, horizontal y vamos a ver por ejemplo otra figura geométrica, a ver si se acuerdan, les voy a poner la siguiente a ver, sería 3x cuadrada menos 6y cuadrada igual a 18 ¿qué dices chicos? ¿qué figura geométrica será esta? es una hipérmola, muy bien, ¿horizontal o vertical? también este es horizontal muy bien finalmente, ahí les voy a poner otra 2x cuadrada menos 12y es igual a 0 muy bien, ¿vertical o horizontal? muy bien, ¿hacia arriba o hacia abajo? muy bien ok chicos, bueno, este es un ejercicio que quería hacer con ustedes como a manera de recordatorio fíjense muy bien, solamente con darles la ecuación no tuve que hacer la gráfica, ¿sí? solamente con ver la ecuación, yo puedo saber qué figura geométrica es la que tengo y esto no es magia chicos las figuras geométricas, lugares geométricos tienen una característica y tienen un comportamiento de sus ecuaciones que se repiten estas características van a ser muy importantes que ustedes las puedan identificar para que cuando yo les dé una ecuación ustedes ya sepan con solo ver la ecuación de qué tipo de figura geométrica estamos hablando ahora, yo les dije esto representa una circunferencia de radio 5 en el plano una elipse horizontal en el plano una hipérbola horizontal en el plano y una parábola vertical hacia arriba en el plano sin embargo si nosotros tomamos estas ecuaciones así como están sin hacerle ninguna modificación y las llevamos a un espacio tridimensional ya no van a representar una circunferencia una elipse, una hipérbola, una parábola lo que van a representar ahora estas ecuaciones van a ser superficies cilíndricas estamos acostumbrados a escuchar la palabra cilindro y asociarle directamente un tubo o sea una figura tubular o tiene una circunferencia hoy es como si tuviéramos nosotros un hueco en la parte superior e inferior de forma circular eso chicos no es un cilindro no solamente los cilindros perdón no solamente se reducen a figuras circulares podemos tener nosotros cilindros parabólicos cilindros hiperbólicos cilindros elípticos de acuerdo y es lo que vamos a ver el día de hoy bien ahora no hay magia detrás de esto hay que recordar que las características de las superficies o de más bien de las figuras geométricas lugares geométricos en el plano tienen una forma y esa forma se repite por ejemplo las circunferencias tienen una característica siempre van a ser figuras o sus ecuaciones siempre van a tener este comportamiento ax cuadrada más ay cuadrada más bx más cy más d igual a cero ¿qué es lo que vas a observar en la ecuación de una circunferencia? la característica importante son los coeficientes que acompañan a los términos cuadrativos ¿cómo son los coeficientes que acompañan a los términos cuadrativos? son iguales y son positivos ¿si estamos? una ecuación de una circunferencia pudiera omitir el término en x y el término en y o sea los términos lineales ¿cuándo va a tener términos lineales en x y en y? cuando la circunferencia esté fuera del origen en este caso yo les puse una circunferencia concentrada en el origen ¿si? entonces ya estos términos en x y en y no van a aparecer solamente va a aparecer el término en x cuadrada el término en y cuadrada y el término en y ¿si estamos? bueno pues esto representa la ecuación de una circunferencia ecuación de una circunferencia ¿si estamos? solo con ver la ecuación ahora lo del radio era porque hay que recordar que cuando la ecuación es x cuadrada más y cuadrada igual a algo este algo es el radio al cuadrado entonces yo sé que si el radio al cuadrado es 25 su radio tiene que ser 5 ¿cómo supe que esta era una elipse? muy fácil las elipses también tienen una forma particular las elipses son de la forma ax cuadrada más dy cuadrada más cx más dy más e igual a 0 ¿qué los diferencia de las circunferencias chicos? que observan que es su diferencia aquí tenemos los dos coeficientes que acompañan a la x cuadrada y a la y cuadrada son iguales ¿cómo son los coeficientes que acompañan a la x y a la y cuadrada aquí? son diferentes chicos como pudieron observar aquí 4x cuadrada y 9y cuadrada con que cambien aunque sea en un milímetro o sea aunque sea en un decimal una milésima automáticamente ya no son ya no es una circunferencia ok entonces tenemos una elipse esto es lo que caracteriza las elipses les repito nuevamente los términos lineales en x y en y van a ir apareciendo cuando la elipse se traslade fuera del origen mientras que no esté fuera del origen su centro la vamos a observar únicamente con términos cuadráticos aquí los ejemplos que les puse todos estos ejemplos están centrados en el origen entonces aquí tenemos ya la ecuación de una elipse chicos esa es la característica de la ecuación de una elipse si estamos ecuación de una elipse perfecto vámonos con el siguiente ecuación de una hipérbola que características tiene la ecuación de una hipérbola va a ser de la forma ax cuadrada menos by cuadrada más cx más dy más e igual a cero o bien aquí hay dos casos posibles pudiera pasar al revés pudiera ser que la tuviéramos de esta forma ay cuadrada menos bx cuadrada más cx más dy más e igual a cero ok entonces chicos que observan de diferente con las ecuaciones anteriores de los términos cuadráticos muy bien aquí chicos obsérvense primero que nada a y b tienen que ser diferentes aunque pudieran ser iguales si se dan los casos en donde los coeficientes son iguales que es lo que va a diferenciar una este elipse de una hipérbola es que uno de los dos es negativo ya sea que el negativo sea el término cuadrático en x o en y si por eso les puse los dos casos aquí para poder identificar un poquito mejor aquí les puse la ecuación de una elipse en general pero se pueden también tener dos casos diferentes aquí todo va a depender del tamaño de a y de b de quien sea más grande ok en este caso si el negativo es y se trata de la ecuación de una hipérbola horizontal en cambio si el término negativo es x se trata de la ecuación de una hipérbola vertical ok regresando un poquito al anterior en el caso de la elipse como vamos a saber que se trata de una horizontal o de una vertical todo va a depender del comportamiento de a y de b ok como en este caso si ustedes observan a es más pequeño que b si el coeficiente que acompaña a la x es más pequeño que el coeficiente que acompaña a la y cuando yo divido todo entre 36 me queda más grande el denominador de x que el denominador de y eso lo hace una elipse horizontal aquí si vamos a tener que sea un análisis porque así solamente viendo la ecuación con letras con coeficientes no es tan sencillo determinar cuál va a ser horizontal y vertical pero en este caso si cuando ustedes vean que el negativo es y cuadrada automáticamente es una horizontal y cuando el negativo sea x cuadrada automáticamente va a ser una vertical si estamos finalmente chicos tenemos el caso de la parábola nuevamente la parábola al igual que en los casos anteriores vamos a tener diferentes tipos de parábolas les voy a poner aquí algunos algunos casos por ejemplo vamos a tener ax cuadrada más bx más cy más d igual a 0 ok este es un primer caso chicos les pregunto aquí de qué tipo de parábola se tratará y otro caso podría ser ay cuadrada más b y más x más d cuál es la diferencia que observan de esta esta estas dos y esta muy bien solamente hay un término cuadrático o a o perdón o x cuadrada o y cuadrada solamente tenemos un término cuadrático y tenemos dos términos lineales aunque les repito el término lineal en x o en y aquí estos dos términos lineales van a depender si mi parábola está su vértice en el origen este término lineal en x en el primer caso no va a aparecer y el término en y en el segundo caso tampoco va a aparecer como pueden observar aquí 2x cuadrada menos 2y igual a 0 esta parábola está su vértice en el origen no aparece el término lineal en x o sea no aparece el de x si es por eso que yo sé que es una parábola vertical como sé que es una parábola vertical porque el que está elevado al cuadrado es la x si si el que está elevado al cuadrado es la x entonces es una parábola vertical ahora para determinar si es hacia arriba o es hacia abajo ahí tendríamos que hacer un análisis posterior del signo del término cuadrático de lo que me va a quedar del término cuadrático y eso ya lo iremos viendo más adelante entonces esta es la ecuación de una parábola vertical y esta es la ecuación de una parábola horizontal horizontal si estamos chicos perdón así es como podemos nosotros identificar un lugar geométrico solamente con observar sus ecuaciones no tengo que graficar solo con observar la forma que tienen sus ecuaciones ya me puedo yo arriesgar a decir esto se trata de una parábola se trata de una elipse se trata de una circunferencia estamos esto que les acabo de poner aquí este pequeño análisis que les acabo de poner aquí más que el análisis recordatorio es importante que ustedes lo dominen así que estas notas que les acabo de poner aquí por favor repasenlas estudienlas tenganlas siempre presente se van a fastidiar de mí porque a cada rato les voy a estar preguntando ¿en qué figura geométrica se trata? esto que vamos a graficar ¿cómo se llama? y le vamos a estar poniendo nombre nombre, nombre a todo ¿estamos? porque es importante es muy relevante para la asignatura saber identificar si voy a trazar una parábola si voy a trazar una circunferencia si voy a trazar un elipse etcétera retomando les estaba platicando hace ratito miren esto representa una circunferencia de radio 5 esto representa una elipse horizontal esto representa una hipérbola horizontal esto representa una parábola vertical hacia arriba estas ecuaciones en el plano representan una cosa pero en el espacio tridimensional representan otra cosa que está muy asociada con lo que representa en el plano ¿estamos? bueno chicos entonces vámonos para GeoGebra voy a habilitar mi otra otra vista que es la vista gráfica ok de este lado voy a tener la vista gráfica y de este lado voy a tener la vista tridimensional entonces por ejemplo vean lo siguiente yo voy a ingresar la primera ecuación cual era x cuadrada más y cuadrada igual a 25 ¿no? muy bien entonces quiero que observen voy a hacer algo a ver la sección de este lado ahí está ahora sí perfecto vean chicos el esta figura esta ecuación x cuadrada más y cuadrada igual a 25 representa una circunferencia de radio 5 como ustedes pueden apreciar aquí en el plano si estamos es esta circunferencia que está acá ahora si nosotros nos vamos al espacio tridimensional que es lo que estamos observando chicos que se formó un cilindro esto es lo que ustedes usualmente conocen como cilindro esta figurita que está así alargada les decía como un tubo pero que vista desde arriba vista desde la perspectiva del plano x y como la que nosotros tenemos acá representa la circunferencia o podemos decir que la intersección del cilindro con el plano x y es una circunferencia de radio 5 pues está muy relacionado lo que representa esta ecuación en el plano con la figura que forma en el espacio cuando yo les pida graficar o sea cuando yo les diga chicos que representa esta figura les tengo que decir obviamente en que dimensión si yo les digo que representa esta ecuación en el plano representa una circunferencia de radio 5 y que representa esta ecuación en el espacio representa un cilindro circular así se llama esto cilindro circular de radio 5 también es decir el hueco que hay en medio este huequito de acá tiene un radio 5 o sea un diámetro de 10 cuadrados muy bien ahora vamos a pasar a la siguiente ecuación a ver que alguien me dicte la siguiente ecuación muy bien gracias nuevamente voy a marcar aquí la intersección con el plano ahora chicos observen lo siguiente muy similar ¿no? ¿qué tenemos aquí? como les había dicho hace ratito un un elipse ¿qué? elipse horizontal y lo que nosotros tenemos representado en el espacio para la misma ecuación se llama cilindro elíptico un cilindro como ustedes pueden ver si lo quieren ver de esa forma es como que yo tuviera muchas elipses apiladas sobre sí mismas si estamos muchas elipses apiladas sobre sí mismas ahora mucho cuidado con lo que voy a decir las los cilindros las superficies cilíndricas no se extienden únicamente sobre el eje vertical las dos los dos casos que hemos visto se extienden sobre el eje vertical que es con lo que yo quería iniciar y luego vamos a pasar a generalizar esta idea me pueden dictar las otras las otras dos que quedan y la última voy a ocultar primero esta esto que estamos observando aquí es un cilindro hiperbólico nuevamente si yo esto lo intersecto con el plano vamos a observar en este lado la hipérbola en el plano y en el espacio lo que nosotros vamos a conocer como cilindro hiperbólico es decir que la idea que nosotros teníamos en mente de que un cilindro era una figura completamente cerrada no chicos con esto estamos viendo que no se cumple un cilindro es una figura geométrica que se extiende a lo largo de un eje entonces al extenderse no necesariamente queda una figura cerrada estamos y finalmente vamos a colocar esto y esto la ecuación del cilindro parabólico estamos viendo una parábola nuevamente hacemos la intersección aquí de esta superficie con el plano y vamos a observar que se forma la parábola como nosotros ya conocemos la parábola pero aquí lo que estamos observando en el espacio tridimensional es lo que nosotros vamos a conocer como cilindros parabólicos hemos vivido con la idea de que cilindro es lo que nosotros únicamente conocemos así como un tubito y ese cilindro que nosotros teníamos en nuestro bagaje de conocimiento era un caso de todos los cilindros posibles que pueden existir pero los cilindros no necesariamente son circulares ya vimos que hay diferentes casos cilindros circulares cilindros elípticos cilindros parabólicos y cilindros hiperbólicos cualquiera de estas figuras geométricas es un cilindro chicos si estamos cualquiera de estas que es un cilindro con diferentes formas circular elíptica parabólica e hiperbólica esto va a ser importante que nosotros lo identifiquemos pero les repito parten de una ecuación conocida que también tiene gráfica en el plano cartesiano ahora chicos voy a quedarme con una de las de los cilindros voy a quedarme con el elíptico observe muy bien este es mi cilindro elíptico se extiende sobre el eje z cuando digo que se extiende sobre el eje z significa que nunca intersecta el eje z es decir va de forma paralela con el eje z si estamos les pregunto chicos la ecuación para este cilindro si ustedes la pueden observar fue 4x cuadrada más 9y cuadrada igual a 36 ok pregunta si yo quisiera si yo quisiera que este cilindro así con las con las mismas medidas igualito ya no estuviera extendido sobre el eje z sino sobre el eje x cual sería su ecuación vamos a ver si es cierto voy a poner entonces 4z cuadrada más 9y cuadrada la y se va a quedar si o no perfecto igual a 36 ¿qué ocurrió? muy bien chicos muy bien ¿qué fue lo que descubrieron entonces? que para poder trazar la gráfica de un cilindro elíptico que se extiende sobre el eje x ¿qué necesito que tenga mi ecuación? o más bien ¿qué necesito que no tenga mi ecuación? un término cuadrático en x si están de acuerdo cuando el término cuadrático en x no está también es la ecuación de un elipse pero esta ecuación de la elipse que yo estoy observando es una ecuación que se extiende en el plano ZY el plano ZY es el plano x igual a 0 lo voy a escribir este plano en color azul que yo acabo de trazar es el plano que forman los ejes ZY que se conoce como el plano ZY si yo intersecto este cilindro con el plano se forma un elipse ok este elipse que se está formando a diferencia ojo de las otras intersecciones aquí no se está proyectando ¿por qué no lo estoy proyectando? porque este plano que yo estoy observando aquí en medio es el plano ¿qué? XY ¿sí? entonces obviamente si es el plano XY no tiene nada que ver con el plano ZY por lo tanto no lo voy a ver visualizado eso no significa chicos que esta ecuación no represente una elipse proyectada en un plano ¿sí? como se los estoy mostrando si yo considero el plano ZY entonces esta ecuación además de representar un cilindro elíptico que se extiende sobre el eje X está representando una elipse en el plano ZY que es más larga sobre el eje Z que sobre el eje Y ¿sí estamos? esto va a ser súper importante que ustedes lo puedan identificar al momento que ustedes tracen figuras en el espacio o quieran construir ecuaciones de figuras que se de superficies que están en el espacio deben de saber identificar qué elementos deben de poder ahora chicos vamos a jugar un poquito con esta misma si yo no quisiera que la elipse estuviera más alargada sobre el eje Z sino que en lugar de que estuviera más alargada sobre el eje Z estuviera más alargada sobre el eje Y ¿qué le debo de hacer a esta ecuación? solo invertimos los coeficientes exactamente pero lo que dice su compañero tiene un poco de razón sin embargo lo estamos viendo al revés el coeficiente más pequeño por ejemplo 4 es el más pequeño de los dos y el coeficiente más pequeño está dictaminando cuál va a ser el eje más alargado en este caso el Z el 9 es el que acompaña a la Y cuadrada hace que el eje Z sea más compacto pero como dice su compañero si los invertimos ¿qué va a pasar? a este le pongo 9 y al otro le pongo 4 ¿qué pasa? ahora mi elipse es acostada o decir es horizontal para el eje Y ¿de acuerdo? es más alargada para el eje Y y más compactada para el eje Z ¿sigue siendo un cilindro elíptico? si no cambio sigue siendo un cilindro elíptico que se extiende sobre el eje X si sigue siendo un cilindro elíptico que se extiende sobre el eje X eso no está cambiando ¿qué está cambiando? la forma del elipse y eso chicos también va a ser importante que ustedes lo identifiquen esto de la forma del elipse viene dada por las intersecciones con los ejes de este elipse pero vean como yo al modificar los coeficientes estoy modificando también vamos a pasar con otro ejemplo voy a ocultar todo esto voy a retomar otra de las ecuaciones que teníamos esta por ejemplo este es un cilindro hiperbólico que se extiende sobre el eje Z ahí lo tenemos ahora chicos les pregunto vean su ecuación la ecuación de este cilindro hiperbólico es 3X cuadrada menos 6Y cuadrada igual a 18 si yo quiero que este cilindro hiperbólico ahora se extienda sobre el eje Y ¿qué es lo que tengo que hacer con su ecuación? esta ecuación que tenemos aquí ¿cómo debería ser o cómo escribiría nuevamente esta ecuación? a ver entonces tú dices que pongamos 3X cuadrada menos 6Z cuadrada igual a 18 y ¿qué pasó? si funcionó o no funcionó chicos muy bien ahora mi cilindro hiperbólico se extiende sobre el eje Y es decir lo que yo puedo observar es que el eje Y no está cortado por el cilindro el cilindro en cierta forma es paralelo a ese eje ¿estamos? si hacemos algo similar a lo que hacíamos con el plano ZY ahora voy a trazar el plano XZ que sería cuando Y vale 0 Y igual a 0 aquí lo tienen entonces yo puedo intersectar esta figura con el plano y vamos a apreciar ahí la hipérbola vamos a verla aquí ándale así porque esta es la parte positiva del eje X parte positiva del eje X parte positiva del eje Z ahora les pregunto chicos esta hipérbola o este cilindro hiperbólico abre o sus curvas se abren sobre el eje X si ustedes se fijan tampoco corta al eje Z este cilindro hiperbólico no corta ni al eje Y ni al eje Z si lo que yo quisiera ahora es que las hojas de este cilindro hiperbólico cortaran al eje Z si invirtiera esta forma que tiene mi cilindro hiperbólico les pregunto que debería cambiar en mi ecuación que pasa si yo le pongo acá 6 y yo le pongo acá 3 no pasa nada se modifica la forma de la hipérbola pero no cambian los cortes entonces lo voy a regresar a como estaba que creen ustedes que hay que cambiar chicos para que haya el cambio que yo estoy deseando exactamente muy bien la X tiene que ser negativa este tiene que ser menos 3X cuadrada menos 6 y este tiene que ser más y ahora si chicos ahora si al que estamos cortando fíjense que este cilindro hiperbólico se sigue extendiendo sobre el eje y es decir es paralelo al eje y pero ahora ya no corta al eje x que es el de color rojo sino que ahora corta al eje z que es el de color azul si esto es lo que ustedes deben de poder identificar chicos las superficies cilíndricas se pueden extender en cualquier dirección de los ejes eje x eje y y eje z nosotros debemos ser capaces de poder ver a través de la ecuación solo viendo la ecuación saber sobre primero que nada de qué tipo de figuras cilíndricas se trata de qué tipo de superficie cilíndrica estamos hablando y además saber sobre qué ejes se está extendiendo si estamos bueno vamos a regresarnos a aquí a nuestros ahora chicos les voy a poner unos ejemplos y ustedes me van a ir diciendo de qué tipo de superficie se trata me van a ir diciendo ahora chicos les voy a poner unas ecuaciones y ustedes me van a ir identificando primero de qué tipo de superficie cilíndrica se trata y después sobre qué eje se extendió ok vamos a poner gracias no 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 Observen muy bien las ecuaciones. Lo primero que me tienen que decir, ya les dije que son superficies cilíndricas, o sea, estamos hablando en el espacio. Lo primero que quiero que me digan es, ¿qué tipo de superficies cilíndricas son? La primera, a ver, ¿quién se anima? Cilindro elíptico. Muy bien. Perfecto. ¿Qué otra característica me puedes decir de este cilindro elíptico? ¿Sobre qué eje se extiende? Extendido. Sobre el eje X. Muy bien. Los coeficientes, como su compañero dice, los coeficientes cuadráticos de los términos cuadráticos son diferentes. Por eso identificó que era un cilindro elíptico. ¿Y cómo identificaste que se extendía sobre el eje X? El término cuadrático en X no aparece en la ecuación. Por lo tanto, sabemos que se extiende sobre el eje X. Siguiente figura. Alguien diferente, por favor. Es un cilindro circular. Circunferencia, si estuviéramos hablando en el plano. Cilindro circular. Perfecto. Ahora, este cilindro circular, chicos. ¿Dónde se extiende? Muy bien. Extendido. Sobre el eje Y. Los coeficientes de los términos cuadráticos, X cuadrada y Z cuadrada, son idénticos. ¿Sí? Y positivos. Por lo tanto, eso le da la característica de que sea circular. Y lo otro que decía su compañera, la ausencia del término cuadrático en Y hace que se extienda sobre el eje Y. Ahora sí, alguien diferente, el número 3. ¿Qué me dice? Muy bien. Cilindro hiperbólico. Excelente. Vamos a apuntar. Cilindro hiperbólico. Excelente. ¿Sobre qué eje se extiende ese cilindro hiperbólico? Muy bien. Extendido sobre el eje X. Muy bien. Recuerda los criterios que hemos visto. ¿Cómo sabías que era un cilindro hiperbólico? Un coeficiente de los dos términos cuadráticos es positivo y el otro es negativo. Y además son diferentes. Aunque recuerden que les decía, en la hipérbola no necesariamente tienen que ser diferentes en valor. Podrían ser 3 y menos 3. Podrían ser 3 y menos 3. No. Y seguiría siendo una hiperbólica. ¿Ok? Esto le da la característica de hiperbólico. Que uno sea positivo y que uno sea negativo en sus términos cuadráticos. ¿Y cómo supiste que está extendido sobre el eje X? Porque el término cuadrático en X no está en la hipérbola. Otra persona que me diga el número 4. Perfecto, Emilio. Muy bien. ¿Cilindro parabólico? ¿Sobre qué eje se extiende? Extendido sobre el eje X. Perfecto. ¿Cómo supiste que era un cilindro parabólico? Solo tenemos un término al cuadrado, más bien. ¿Sí? Los coeficientes son los números. Ese es el término completo. Solo tenemos un término cuadrático. Eso es lo que nos indica que es parabólico. ¿Ok? Y es extendido sobre el eje X. ¿Por qué? Porque no tenemos el término en X. Muy bien. Gracias, Emilio. El último, chicos. ¿Quién dice yo? Otro cilindro hiperbólico. Muy bien. Cilindro hiperbólico. Muy bien. Y ahora, ¿este cilindro hiperbólico se extiende sobre qué eje? También sobre el eje Y, ¿no? Extendido sobre el eje Y. Muy bien. ¿Cómo supiste que era un cilindro hiperbólico? Muy bien. Uno de los términos cuadráticos es negativo. Y además, ¿cómo supiste que se extendía sobre el eje Y? Muy bien. Excelente. Es el término que nos parece. Chicos, aunque parezca repetitivo esto que estamos haciendo y que les estoy diciendo, es muy importante que aprendamos a identificar estas dos características así inmediatamente solo con ver la ecuación, ¿sí? Por lo tanto, no importa si lo hacemos 20,000 veces. Es importante que ustedes queden muy claros con esto que acabamos. ¿Qué fue lo que hemos hecho hasta el momento? Ya dedujimos primero qué forma deben de tener las ecuaciones de los cilindros en el espacio, de superficies cilíndricas. Ya vimos unos ejemplos de cómo quedan las gráficas cuando nosotros las hacemos con ayuda del graficador GeoGebra. Ahora, pudimos jugar con las diferentes perspectivas, es decir, si queremos que se extienda sobre el eje X, sobre el eje Y. Y a partir de eso que hicimos en GeoGebra, ya podemos identificar sus ecuaciones y qué forma van a tener a partir de sus ecuaciones. Ahora, vamos a hacer las gráficas de forma manual. Cómo hacer la gráfica de un cilindro de forma manual, chicos. Y para ello va a ser muy importante que recordemos cómo encontrar las intersecciones de mis figuras con los ejes. ¿Ok? Entonces, voy a hacer algunas de estas. No voy a hacer todas. Tenemos dos. Un cilindro elíptico, un cilindro circular, dos cilindros hiperbólicos y un cilindro parabólico. Los que más me interesan son el elíptico, el hiperbólico y el parabólico. El circular pues es fácil. ¿Ok? Entonces, me voy a ir al ejemplo del elíptico. Se extiende sobre el eje X, chicos. Muy bien. Entonces, voy a poner aquí en un ladito. Ese es el número uno. Voy a poner aquí en un ladito sus gráficas. Ya vimos cómo se hacen con GeoGebra y cómo quedan con GeoGebra. Pero, ¿cómo me quedarían a mí si las intento hacer a mano? Voy a trazar mis ejes coordenados. Como ya les he enseñado. Muy bien. Aquí tenemos a X. Aquí tenemos a Y. Y aquí tenemos a Z. Perfecto. Ahorita, por fines prácticos, ya no voy a hacer las escalas. ¿Sí? No me interesa tanto la precisión, más bien la forma. Entonces, chicos. ¿Cómo puedo graficar el primer caso? La ecuación es 6Y cuadrada más 9Z cuadrada igual a 54. Muy bien. Entonces, vamos a graficar esta ecuación aquí. Yo ya sé que es un cilindro elíptico que se extiende sobre el eje X. Mi pregunta es, chicos. ¿En dónde va a cortar o en dónde va a intersectar a los ejes? ¿A qué ejes se iba a intersectar esta elipse al eje Z y al eje Y? Porque se extiende sobre el eje X. Así como está la ecuación, chicos. Obsérvenla muy bien. Sus coeficientes son 6 y 9. Les pregunto. ¿La parte más alargada de la elipse, que se encuentra sobre el plano ZY, ¿en dónde estará? ¿Sobre el eje Z o sobre el eje Y? ¿Qué dicen? En la Y. Muy bien. ¿Cómo podemos hacer esto de forma muy fácil? Si ustedes no se acuerdan, les voy a recordar cómo encontrar las intersecciones con los ejes de una elipse. Sobre todo si está centrada en el origen. ¿Cómo sé que está centrada en el origen? Porque no tiene otros términos lineales. Dividimos todo sobre 54, chicos. Ese es el truco. Para que aquí me quede 1. Entonces me va a quedar Y cuadrada sobre 9 más Z cuadrada sobre 6 es igual a 1. ¿Se acuerdan cómo se llama esta forma de la ecuación? La ecuación canónica, chicos. La ecuación canónica. La ecuación canónica, chicos. Su forma canónica es cuando ustedes la tienen así. El término cuadrático sobre algo, el término cuadrático sobre algo, igual a 1. Esa es la forma canónica de una ecuación. ¿Sí estamos? Bien, ya la tenemos en su forma canónica. Cuando la tengo en su forma canónica, tengo que recordar que el más grande, que en este caso es 9, representa mi A cuadrada y el más pequeño representa mi B cuadrada. En la elipse hay dos valores que son importantes, A y B, que determinan los extremos de la parte más larga, que es el eje mayor, y la parte más corta, que es el eje menor. ¿Sí? Entonces, si A cuadrada vale 9, entonces quiere decir que A es igual a 3. Y si B cuadrada vale 6, quiere decir que B es igual a raíz de 6. Ah, bueno, ya con estos dos numeritos ya la hice, porque yo sé que la elipse va a cortar en más y menos 3 al eje Y. ¿Sí está bien? Al eje Y. Dijimos que Y iba a ser el más largo, ¿no? Bueno, entonces vamos a contar aquí, 1, 2, 3, y quiere decir que lo va a cortar aquí. ¿Ok? Lo voy a poner en color rojo. 1, 2, 3, y lo va a cortar aquí. Y vamos a contar, menos 1, menos 2, menos 3, y lo va a cortar aquí. Raíz de 6, ¿cuánto es aproximadamente? Es como 2.5, 2.6, ayúdenme ahí con el cáliz con los chicos rápidamente. 2.44, o sea que más o menos por aquí. Y más o menos como por aquí. Ah, bueno, entonces yo ya tengo la forma que va a tener mi elipse. Va a venir más o menos como por aquí. Luego como por aquí. Luego como por aquí. Luego como por aquí. Luego como por aquí. Claro que a ustedes les va a salir mejor. Y ahora, ¿cómo le hago para poder trazar mi cilindro elíptico? Muy fácil chicos. Hagan dos más de estos. Uno por atrás y uno por adelante. Por ejemplo. Tomen un punto. Voy a tomar este puntito de acá. Y tomen un punto sobre este eje. Voy a tomar este puntito de acá. Y tracen de forma imaginaria. Así. De forma muy, muy simple. Unos ejes. Aquí. Nada más así medios marcaditos. Sobre este puntito. Y así. Lo mismo por aquí. Y lo mismo por ahí. Solamente como para tener un ejes. Y hagan las mismas marcas que hicieron aquí. Cuenten tres unidades. Vamos a poner aquí. Uno, dos, tres. Como por aquí. Uno, dos, tres. Como por aquí. Uno, dos, tres. Como por aquí. Ah no, perdón. ¿Dónde está el verde? Uno, dos, tres. Como por aquí. Más o menos. Aquí otro. Otro. Uno, dos, tres. Como por aquí. O por aquí otro. Lo mismo aquí hacia los costados. Y otro. Y otro por aquí. Y ahora unan esos puntos. Con color azul. Por ejemplo. Si uno este por aquí. No hay. Claro que. Lo voy a. Lo voy a dejar así. Porque. Por aquí otro Por aquí otro Entonces ¿Cómo se va a formar El cilindro? Cerrando esta figura por acá Luego por acá Luego por acá Luego esta de aquí Si quedó la idea chicos Más o menos Este es un cilindro elíptico Que se extiende sobre el eje X Entonces El tip Para que ustedes puedan graficar Un cilindro Es hacer esto Esto que está aquí Que se llama Trazas Las trazas son como proyecciones A diferentes alturas Sobre el eje que se extiende Sobre el eje X Yo coloque un punto Hice una traza La traza en el origen Luego la traza aquí Uniendo esas trazas Se forma El cilindro elíptico Claro que en un graficador Se ve muchísimo mejor Pero esto es solamente Para que se den Una idea De cómo va el cilindro ¿Sí? No me está quedando así Súper perfecto Pero bueno Ahí tenemos Una idea De cómo se forma El cilindro Esto chicos Es lo que ustedes Deben practicar El poder ubicar Las figuras En el espacio O al menos Saber por dónde va Vamos a ver si es cierto La voy a graficar Ahora en GeoGebra 6y cuadrada Más 9z cuadrada Vamos a ocultar esto Y dice 6y cuadrada Más 9z cuadrada Igual a 54 Y en efecto Se extiende sobre el eje X Como les había dicho Y ahí lo podemos ver Es su forma elíptica Y así queda más o menos El cilindro en X ¿Ok? Entonces además de saber Por dónde se extiende Y además de saber Qué forma tiene Puedo encontrar Las intersecciones Con los ejes Para de Para además De todo lo que ya sabemos Poder hacer una gráfica O un bosquejo De la gráfica Más o menos Así estamos Vamos a hacer Un ejemplo más Ahora lo voy a hacer Con el Parabólico 16z cuadrada Menos 8y Igual a 0 16z cuadrada Menos 8y Igual a 0 Ya sabemos Que es un cilindro Parabólico Que se extiende Sobre el eje X También Ahora les pregunto Chicos Solamente observando Sus coeficientes Y los términos Cuadráticos Y lineal Les pregunto La parábola La parábola Que se proyecta Sobre el plano ZY Porque este Al extenderse Sobre el eje X La parábola Se va a proyectar Sobre el plano ZY Esa parábola Que se proyecta En el plano ZY ¿Hacia dónde abre? Abre hacia arriba Abre hacia abajo Abre hacia la derecha Abre hacia la izquierda Pensando en que Esta es la derecha Arriba Abajo A izquierda ¿Hacia dónde abre? Chicos ¿Qué dicen? ¿Cómo puede identificar? La tengo que llevar Nuevamente A su forma Canónica La forma Canónica Siempre Nos va a decir Mucho De la Forma De la ecuación ¿Cómo llevo Una parábola A su forma Canónica? Despejando El término Cuadrático ¿Sí? Siempre Chicos Siempre Despejen El término Cuadrático Entonces Si despejan El término Cuadrático Les va a quedar Z cuadrada Es igual a ¿Qué? A 8Y Sobre 16 ¿Están de acuerdo? O lo que es lo mismo Un medio De Y Z cuadrada Es igual A un medio De Y No sé Si ustedes Recuerdan Pero la Forma Canónica Que es esta Ecuación Canónica La forma La forma Canónica En la forma Canónica De una parábola Perdón Este numerito De acá ¿Qué representa? ¿Se acuerdan? El numerito Que está Junto al término Y Lineal Representa Chicos El valor De 4 veces P ¿Ya se acuerdan? La forma De una ecuación De una parábola Vertical Hacia arriba Es X cuadrada Igual a 4P Por Y ¿Se acuerdan? Solo que ahorita En lugar de decir X cuadrada Estamos diciendo Z cuadrada Es exactamente Lo mismo La ecuación Canónica General De esta ecuación Sería Z cuadrada Igual a 4P Por Y ¿Si? En donde Un medio Representa 4 veces P Ah ok Y de ahí Podemos deducir Cuanto vale Era P Si un medio Es igual a 4 veces P Entonces P es igual A cuanto Pues el 4 Pasa a dividir Del otro lado Y me va a quedar Entonces Un octavo Está súper Chiquitito P Les pregunto Chicos ¿Qué era P? ¿Se acuerdan? En una parábola ¿Qué era P? La distancia Al foco Que no es lo mismo Que distancia vocal Pero bueno Cerca Distancia Del vértice Al foco O Del vértice A la directriz Que es parecido ¿Si? P Representa La distancia Del vértice Al foco O del vértice A la directriz Si nosotros Queremos saber Hacia donde Abre La parábola En este caso Debemos de prestar Atención Al término Cuadrático ¿Si? El término Cuadrático Nos va a indicar El eje El eje En el cual No abre La parábola ¿Si? En este caso Como solo estoy manejando Dos ejes El eje Z y el eje Y El hecho de que tengamos Nosotros Z cuadrada Significa Vamos a ponerla Vamos a ponerla Indica El eje En el que No Subrayado Abre La parábola Si estamos Es decir Va a abrir En el eje Contrario En el eje Y Y ahora ¿Cómo voy a saber Si al ser Horizontal O al abrir Sobre el eje Y Va a ser Hacia la derecha O hacia la izquierda Va a estar Relacionado Con este valor De acá Si 4P Es mayor Que 0 Entonces Abre A la derecha Si hubiese sido Negativo 4P Abriría Hacia la izquierda Si hubiésemos Tenido El término Cuadrático En Y Entonces La parábola Abriría Sobre el eje Z Si 4P Fuera positivo Sería vertical Hacia arriba Y si 4P Fuera negativo Sería vertical Hacia abajo Estamos Y ahora Ya sabiendo esto Todo esto Que nosotros Hemos visto Les recuerdo Las herramientas De geometría Analítica Nos están Ayudando A poder Ubicarnos Y poder Graficar Vamos a hacer La gráfica O un bosquejo De ella Ok Entonces 4P Es el valor Que tenemos Nosotros De un medio O sea Que P Vale un octavo Si nosotros Ubicamos A 1 Hacia la derecha Voy a poner A mi 1 Como por aquí Y a mi 1 Y a mi 1 Como por aquí Entonces un octavo Hacia la derecha Sería más o menos así Un poquito más Pequeño Muy pegado Entonces la gráfica Más o menos Vendría así Si yo quisiera Extender Sobre el eje X Solo tengo que Seleccionar Puntos por aquí Adelante Y por aquí Atrás Y hacer Gráficas Parecidas Como esta Por aquí Y luego Unir todo Con líneas rectas Por ejemplo Así Y así Pues aquí Podemos mejorar Nuestra gráfica Si queremos Que nos quede Un poquito mejor Podemos De línea Graficar así Ahí lo tenemos Así chicos Es como se hace La gráfica De un Cilindro Para Burko Ok Un cilindro Para Burko Les digo Obviamente Hay Superficies En el espacio Que va a ser Muy difícil De gráfica Pero en general Vamos a poder Hacer Al menos O saber Por donde Va la gráfica Pues les decía Vamos a comprobar Con GeoGebra Que en efecto La gráfica Queda de esta forma 16Z cuadrada Menos 8Y Igual a 0 Aquí No la estamos Viendo tan amplia Porque La escala Es Es la misma Pero si Hiciéramos Un acercamiento Podríamos observar Que la parábola Es un poquito Más Más Ancha Más amplia Pero bueno La idea Aquí está No sé si se alcanza A apreciar Aquí está El eje X Y aquí se está Abriendo La gráfica Del cilindro Para el cilindro Para pulgar Como vieron Los ejemplos Que vimos Ya con esto Terminamos La parte De superficies Cilindricas Y pasaríamos A Superficies Cuadráticas Pero antes Pero antes De pasar Quisiera saber Si tienen Alguna Pregunta O duda Tienes 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 Gracias.